A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero, que sea interesante Que sea un buen amigo, pero no es un buen amante ¿Qué importa? Unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores En los que te abren la puerta y te mando flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy ativo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía me hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verde A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 No me vuelva Baby, baby, yeah Hit music only Yeah, energy Hit music only Energy Music 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 Tú viniste aquí Sí, sí Por lo mismo que yo Oh El sábado hoy esta deja Tom Dice que se leyó Ah Y que hoy no le importa nada Y se menea, pa' que yo la vea Y se pegó a besarme Pero se voltea, me dejó con las ganas Pero no me gana Le gustan los mayores Se va pa' mi cama Y se menea, pa' que yo la vea Se pega pa' besarme Pero se voltea, me dejó con las ganas Pero no me gana Aunque yo sea menor Ella se va pa' mi cama Pero no me viene dando vueltas detrás de ti Yo loco por pillarte Tú una nena Pide otra botella Vámonos de aquí Déjate llevarte Yo sé dónde la pasó Bajo la luna Frente al mar Sentí tu frenesí Y pensé que bailando Te conocí Bebé, dame una noche Y me quedé así Deje cotizarte No te hagas Baby, yo me bajo Me busco un trabajo Tení una baby Y la mandé pa'l carajo Ella me tiene muerto No quiere dueño Yo vi su culo Y me llevo quien me trago Baby, por ti me bajo Me voy hasta abajo Si se ponen brutos Yo mismo lo trabajo Chulica no tiene dueño Me tiene muerto Yo vi todo esto Y me llevo quien me trago Si No te hagas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.